hola hoy vamos a hablar de cómo proteger tu brand o sea el nombre comercial que estás utilizando para tu actividad como tú sabrás bien por ejemplo si registras un sitio web un dominio el dominio puede tener muchas extensiones y muchas variantes entonces por ejemplo te llamas mario.com te pueden sacar mario.net mario.io mario.org mario.info marioshop etc etc entonces qué hacer no sólo en el can pero también en el mercado o sea con google con publicidad en general etc cómo proteger tu nombre tu nombre es el que distingue tu actividad y te hace diferente de otra actividad similar que tiene obviamente otro nombre aparte del nombre hay también cosas que son la imagen por ejemplo si te dicen el abogado con el puro tú sabes que soy yo porque porque siempre aparezco en los vídeos fumándome mi tabaco si tú ves el logo de la coca-cola no hace falta que tú leas coca-cola porque tú ya sabes con este logo que es coca-cola y así con muchos muchísimos casos ahora qué te puedo aconsejar como abogado esto depende de tu presupuesto si tú tienes un presupuesto millonario obviamente por ejemplo cuando registras tu nombre para el dominio web registra todas las extensiones pero vamos a hacer el ejemplo que tú te llames mario gonzález y vayas registrando mario gonzález punto com punto net punto info etc etc después viene uno listo que dice bueno yo voy a registrar gonzález mario punto com etc entonces o sea es un es una gastadera para proteger tu nombre porque después tú puedes ser mario gonzález international mario gonzález mario gonzález madrid mario gonzález buenos aires o sea que prácticamente no vas a parar nunca de gastar y lo mismo acontece con los registros públicos porque porque por ejemplo primero tú tienes que registrar tu nombre en el registro nacional o sea en el país donde tú mantienes tu actividad pero también podría ocurrir que tu actividad es internacional entonces donde la vas a registrar vas a registrarla en los registros internacionales los registros internacionales no ocurre en todos los países por ejemplo el tratado de cooperación en materia de patentes el pct solo ha sido firmado por 55 países la misma organización mundial de propiedad intelectual que fue creada en estocolmo en suecia en 1967 y que se tiene en el 74 fue incorporada a las naciones unidas como un organismo de las naciones unidas cubre 186 firmantes sobre 197 países o sea que prácticamente no tienes una cobertura mundial ahora qué pasa en caso de una disputa del nombre o sea tú le llamas mario y otra persona está utilizando el nombre de mario para un negocio similar al tuyo porque porque registro se hace por categoría esto si hay un convenio de misa que también no aceptaron todos los países pero se usa mundialmente como referente para las categorías y entonces tu tipo de negocio está categorizado en una de estas 45 categorías una vez que tú hayas individuado la categoría vas registrando tu nombre obviamente los nombres muy conocidos ya han sido registrados y es difícil que tú puedas registrarlo en un país o en otro entonces volvemos al punto bueno que me sirve para en caso sustentar que este nombre es mío que lo estoy utilizando desde tal fecha y que fulanito que llegó después me está copiando el nombre y la actividad perfecto ahora surgió un nuevo tipo de registro el registro en blockchain a través de un contrato inteligente o sea se hace un contrato inteligente que se guarda en la blockchain entonces ya la fecha es cierta no puede estar discutida es un documento que es público y que dice que el nombre tal es utilizado por tal persona no aparece el nombre en la blockchain aparecerá tu email y que este nombre es tuyo porque eres el propietario de este registro de este contrato inteligente además este registro público te permite de tokenizar tu registro de marca que es tokenizar darle un valor un token como una criptomoneda un activo digital para decirlo en términos legales que tú puedes en caso que quieras en un futuro negociar y vender obviamente el precio lo establecerás tu puedes venderlo en el marketplace de este registro público público o puede venderlo en un marketplace de NFT que están surgiendo como hongos en la web entonces yo te digo la opción que te aconsejo como abogado obviamente si tu negocio es nacional utiliza el registro nacional que normalmente es del estado de una cámara de comercio etcétera y te da garantías a nivel nacional y obviamente un juez en tu país le dará referencia a este registro en cambio de otro que es en otro país también hay que calcular una cosa que cuando tú vas a registrar tu nombre o tu brand o tu slogan tu producto en el registro nacional no significa que si otra persona utiliza este nombre el registro nacional va a intervenir no siempre tú vas a tener que contratar un abogado mandarle una carta diciendo mira este nombre ha sido registrado por la empresa tal o por tal persona en tal fecha etcétera por lo que tendrás tendrás que demandar con fundamento en tu registro entonces mientras que a nivel nacional obviamente va a tener prioridad el registro nacional a nivel internacional es importante tener una fecha cierta del uso de este nombre ¿por qué? porque también las legislaciones entre un país y otro cambian por ejemplo en Estados Unidos dije la regla del first using o sea el primero que utilizó el nombre que puede demostrar que lo utilizó tiene el derecho de utilizarlo aunque después posteriormente haya sido registrado en un registro público entonces mi recomendación para proteger tu nombre con un presupuesto bajo es registra en el registro nacional y en el registro público de marcas en internet que es trademarkregister.org y que te permite también de crear de tu marca un NFT que podrás negociar en la web en caso que tú quieras Es hora de dar un giro a tu vida descubre más en nuestra página web o reserva una consulta y cambia tu vida ¡Gracias!